Miren las plantitas de maíz ya están güereando, miren, qué buenito, uno y dos, ahí está el güerito y acá está el pintito, acá tenemos este otro, aquí está muy bonito, acá tenemos un güerito, dos güeritos, y así por el estilo amigos, miren, ahí está uno que ya casi, ya está engrosando, lo voy a señalar porque voy a venir y me lo voy a llevar, miren ahí está, ahí están los güeritos, ahí está, ya les eché el ojito, no crean que quiesa ahí que, ahí les digo, ya, ya cuando están más grandes voy y presta acá, voy a venir a cosechar, a ver, así están gruesos, ahí va la pengüita y así amigos, avanzan las siembras aquí en las arquillas, ya mero, va a haber elotes, ya casi, bueno, andamos a las arquillas, a ver qué más, vamos a ver qué hay, pero miren, ya corté unos ejotitos, también, ya no hay, aquí, pero está floreando, este es el frijol de, es del suelo, es ejotero, ahí van a ir robando los ejotes a mi hermana, mi hermana Eva, bueno, con esta preciosa imagen me despido de ustedes, recorriendo las arquillas, ahí está,